Para aliviar la tensión, llegó Maluma y las puso a toditas a bailar. ¿Qué harías tú si te toca vivir con estas 12 mujeres en esa mansión? No sé, creo que contrataron una docena de leones para que se calmen un poquito. No, mentiras, yo soy el hombre más feliz del mundo, claro que sí. Pero estas mujeres están peleando una con otra, ¿cómo harías tú para calmarla? Es que yo creo que eso es lo que hace falta, como alguien que llegue a dominarlas un poquito para que se le baje el margenio. Para Maluma esto fue muy divertido. Ya está con nosotros Maluma, ahí lo están preparando, le están poniendo su micrófono. Chicas, ya en la casa, cármense, tranquila. Vamos a enseñarles los pies, para que vean que sí está aquí, ahí está, ahí está. Ese es Maluma. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Y qué tal? ¿Qué tal en lo que lo microfoné y todo? Maluma, yo te quiero decir ahora que hay mucha gente, muchas niñas, me han dado muchos videos locos. Así que, ¿quieres ver algunos? Vamos a verlos. A ver, a ver. Mírame nada más. Hola, pretty boy. Te extrañamos. En Los Ángeles. Cuando regresas. Te quería mandar un saludo, deciste que te extraño mucho y que regreses muy pronto. Te amo. Hola, Maluma. Mi nombre es Melanie Martínez. Te mando muchos besos y abrazos desde CNN, California. Ojalá te lo estés pasando de lo mejor. And keep being the pretty boy, dirty boy you always are. Hola, Maluma. Soy Arlene. Quería saber cuándo regreses otra vez a Los Ángeles. Ya te quiero ver. ¿Qué tal, Maluma? Vamos a ver los cuatro, señores. ¿Qué ayer está? Ayer estuvo con nosotros en Nuestra Belleza Latina. Abrió el opening increíble, de verdad. Y obviamente las redes sociales explotaron por tu presencia, Maluma. Gracias, gracias nuevamente a toda la gente que sigue mi carrera, a todos los fanáticos que estuve viendo los videos. Se les quiere. Muchos besos. A ver, y en nombre de todas esas fans, yo te voy a dar un beso. ¡Ay, sí! ¡Muy bien, Martí! No vas a ser. A ver, a ver, a ver. Pero espérate, espérate, espérate. Se derritió, se derritió. Oye, pero no muchos besos porque hay alguien que está un poco celosa, ¿no? Mira, yo en mi Instagram saqué esta fotografía, Maluma, el día de ayer en Nuestra Belleza Latina. Ve la fotografía, estás con Miss Universo, con Paulina, pero la gente empezó a comentar que acá están muy abrazaditos, que están muy contentos, que qué bueno, dos colombianos. La gente estaba muy contenta por esta pareja. La verdad, la verdad, la verdad. Miss Universo, una de las mujeres más bellas del mundo. La mujer. La mujer más bella del mundo. Bueno, ¿qué dices? ¿Hay algo o no hay algo? No, no hay nada, pero yo quisiera. ¡Oye! ¡Dile! ¡Nos está viendo Paulina, Paulita, Paulina nos está viendo! ¡Paulina nos está viendo! ¿No quieres invitarla a salir o algo? Paulina se levantó temprano hoy. Paulina, ¿cuándo vamos a salir? Porque es que si eres la mujer más hermosa del mundo, ayer me pusieron una corona que decía que yo era el rey. Pues en realidad eran los esposos, porque eran la reina y el rey. Este, pues los coronaron, ¿no? No, mentira, ella es hermosa, hermosa y mucho respeto, admiración. Oye, bueno, vamos a tomarnos un tour de mirror aquí. Sí, vente, 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 Maluma. Aquí, bien rápido. Oye, lo que nos tomamos el tour de mirror, ya vamos, oímos cómo se despierta, Marika. ¿Listos? ¡Montaña rusa! ¡Qué chévere! Y aquí estamos. De Colombia para el mundo. Le damos la bienvenida a la casita nuevamente. Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma. Un fuerte aplauso, por favor. Oye, Maluma, es que estamos comentando aquí que no solamente las chicas te siguen. Miren nomás, a Hany no se ha despegado. Hany. De aquí se le quiere que la agarre. Ya somos amigos, ya somos amigos. Ya son amigos. Oye, bienvenido, muchísimas felicidades. Gran éxito en tu carrera, apenas cuatro añitos, pero ya recibiste el disco Diamante en tu país. Algo que nadie lo había conseguido, mucho menos con una carrera tan corta como la tuya. Así es, apenas estamos comenzando, pero bueno, una carrera llena de muchas bendiciones. Y nuevamente gracias a Univisión y a Experta América por recibirme. Es una gran bendición estar acá con todos ustedes. Y nada, gozar a vivir el carnaval, que es mi nueva canción. Oye, además está buenísima, todo el mundo bailó nuestra belleza latina el día de ayer. Y próximamente va a salir tu nueva producción que se llama Pretty Boy, Dirty Boy, con videos, canciones. ¿Qué tienes preparado para este nuevo disco? Bueno, sí, mi nuevo disco sale más o menos en mayo o en junio. Lo estoy preparando. Ayer, como lo dijiste, pues montamos el carnaval en nuestra belleza latina. Y ahora vengo a montarlo acá en Despierta América. Entonces, pues nada, ya se viene mi disco. Y agradecido con todos mis fanáticos alrededor del mundo por seguir apoyando mi música. Apenas es el comienzo y espero que este 2015 traiga muy buenas cosas. Claro, que si acabas de cumplir los 21 añitos el pasado mes de enero, ahora sí que eres más Pretty Boy o más Dirty Boy. Más Dirty Boy. Oye, y acá entre nos, ¿qué onda con el amor? Todo el mundo ahí que si Paulina, la Miss Universo. Pero pues se comentaba mucho que entre Belinda y tú había un romance. Estaban saliendo, ¿cierto o falso? No, es falso, es falso. En este momento no hay tiempo ni cabeza para pensar en relaciones. Hay que pensar que la única relación en este momento es mi carrera y me voy a casar con ella hasta que ya esté un poquito más tranquilo. Y ya después veo si me consigo una novia. Pero en este momento no hay tiempo para pensar en eso. Estamos enfocados en la carrera. Como debe ser. Y bueno, también todas tus fanáticas felices de que digas eso. ¿Próximos proyectos, metas para este año? Bueno, claro que sí. Como ya te dije, ya viene mi disco. Ya viene Pretty Boy, Dirty Boy. Y lo estoy produciendo aquí en Miami precisamente con varios productores. Uno de ellos es Andrés Castro, que es el de Carlos Vives. Estoy trabajando con Mad Music, con los que son los productores de Carnaval. Y estamos haciendo grandes cosas. Entonces, vamos a ver qué sucede. Bueno, Maluma, gracias por estar aquí en Experta América. A ustedes. Ahora sí, muchachos, pónganse todos a bailar con Maluma, que canta Carnaval. Adelante. Si te hace falta que te quieran, yo te amo a mi manera, yo lo haré. Basta, mi niña, ya no llores, despida los temores, y abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita. Déjame probar esa boquita, y yo le aseguro que de una se le quita. Cuidamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasar la vez. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. Ven y volve el pelo, ven y volve el pelo. No hay que sufrir, no hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias!